hola qué tal a todos de nuevo se conseguen el grinch y me quedé en el acertijo de él aquí de lo del gas este me regrese por éste se acarga la parte de todo porque la verdad siento que le hubiera regado si empezaba desde cero es el rompecabezas si entran creo una pista por aquí no sé cuál sea la pista pero sé que aquí se puede abrir yo me acuerdo que se podía abrir y algo había ahí un regalo o algo no me acuerdo pero sé que había algo así que vamos a pensar tantito seis horas después no sé cómo sea que otro día con mucho gusto volveré a resolverlo esto no se quedará así regresaré con más poder digo más inteligencia que vámonos de aquí hay que ver pistas por favor porque no sé no sé si sí Ok, creo que me faltaba nada más hacer una parte, que es la de las piezas del robot. ¿A poco estaban del lado verde, me parece? ¿Para dónde? Ah, ah, man... No bueno. Ah, dale, ya era para acá. Ahí está. Buen chico. ¡Wow! Ese sonido me grrncha cantidad. Bueno, vámonos de aquí. ahora salgamos y ahí está ay 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 hoy no ay no, que alcanzo a salir ah si se alcanzo aunque me preocupo así que pues vamonos ya creo que no tengo nada que hacer nada más esa maldita acertijo del rompecabezas pero bueno ya vi, no puedo tocarlo así que vamonos de aquí ¿puedo armar algo? ya no me acuerdo si podía armar algo vamos a ver, vamos a echar una vistada el pulpo escalador ok este va acá te vamos a dejar aquí y tú vas por acá este este se ve como extraño vamos a agarrar este no ¿puede ser este? este es el que se ve que va ahí no esta es una esquina puede ser que esta es a su esquina bueno ahí ya tiene forma pero el centro ajá allá va este creo que va acá sí esquina y listo un muelle escalador ah no pulpo escalador vamos a o cual muelle el pulpo escalador es un invento muy especial el grinch escala muros con la ayuda de un pedal pero a veces en jubil no es muy funcional ya que en vez de ser llano todo es desigual ya tienes el aparato de escalada pulpiano me parece que voy a ir acá porque había una misión puede que vaya a acelerar así que no se espanten ya estarán allá si si ya amerito están allá bien aquí estamos estaba esperando bueno no esperan estaba buscando las piezas de eso y me acordé que aquí estaba así que vamos a cambiar al pulpo escalador donde está es este y como se pega me acerco y oh ah y que como me subo ah ok ok un misterio más resuelto así que vamos aquí arriba que hay más regalos y hay otro lugar donde lo podía usar me parece creo que era al lado del teleférico no hacía ya está yop ahí está entonces vamos para allá para el teleférico bueno al lado del teleférico si si hay un huevito nunca nos vendría mal que ok así se quita y pues vamos a ver que hay por acá oh otro camino ay dios mío centro cívico de jubil centro cívico de jubil no me van a alcanzar a leer pero yo creo que es centro cívico de jubil no sé que sea eso no sé que sea eso que anda max ahí está y ahí está mil regalos este para que servirá ah para que el puente ok ah me da el límite de tiempo dios dios mío a ver si me da tiempo de subir no 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 puede llegar no 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 ahí está ahí está ya quedó ahí está yo ya estoy acá arriba así que no hay tanta bronca este vi que hay una puntería ahí con unos cohetes así que vamos a dejar este aquí guardado Una vez, antes de que me estorbes 1013 Así que, entro por aquí, Max Vamos a ver, oh, regalos, regalos No hay nada, Keydridge Nada más regalos, que ya rompí Ok, no hay nada más A ver, zoom, 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 zoom ¿Qué son estos? Un fuego artificial 5 segundos, es neta Uy, sí llegué Ok, este zoom Ok, quedó allá Este creo que lo voy a tener que cambiar Vamos démosle allá Ahí está De través Ya vas a empezar con tus trabaleras Ok No, 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 no No, qué, qué, qué Ahí está Uff, casi me Me saca de quicio Dos fuegos artificiales Son, creo que 10, ¿no? No importa, sigamos A ver, qué más hay por aquí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí arriba Más huevitos Ese chango que se ve que canta Tiroles Este Este fue el que vi Ahí está, gracias Ay, Dios mío Quién sabe qué Creo que eres inmune a mí Aliento A lo mejor tienes gripa, amigo ¿Por qué artificiales? ¿Dónde hay? Aquí está el otro Ok Entonces Vamos a ver qué hay por aquí No hay perros, ¿verdad? No, no hay perros Ahí está Acá había otro Ahí está Perfecto Ok Let's do this ¿Qué vamos con esto de una vez? Sí Oye Ok Ni siquiera te vi Ahí está Vamos a ver Uy, uy, uy Ahí está Entonces vamos a ver Si puedo pasar Ay, wey Uy Un regalo No, yo quería darle el regalo Ahí está Gracias Bueno, yo estoy más acá que allá Ahí hay otro Ahí está Este No tengo duda Ah, aquí había un regalo que no vi Me puedo apuntar, aquí está Ay, wey Ah, ok Has despertado Entonces están dormidos Tengo que pasar así Listo Ok Esto se ve que va a caer Estoy bien seguro Pero Ahí está Este Aquí Ok, sí es por aquí Ok, vamos bien No estoy tan perdido ¿Qué tal si se cae esta cosa? Me va mal Este ¿Para dónde más se baja? Ahí está Ahí estoy en el fondo Y Ok Ahí está Un plano Un plano Chacos Una bomba Oh Ok, ya Ya entendí esa parte ¿Puedo subir? Ya, ya puedo subir ¿Cómo no? Ahorita Hacemos nuestra subida Ahí está Creo que ya aquí Puede que haya cortado O Sí, puede que haya cortado Y eso porque vi Esta cosa de acá No sé que se pueden caer Puede ser que se Puede caer A ver El plano estaba ahí Puede que uno de estos Se pueda caer A ver Que uno de estos Se puede caer A ver En efecto Si se pueden caer Entonces Estos chiquitos Se pueden caer Bueno, pues vamos a tear Todos No vais a ver Que uno venga Con sorpresa No, ya no Ah, pero aquí está Crinchicóptero Ok, vamos bien Vamos bien ¿Si se puede romper así? Bueno, si le doy Si vea Pero vamos a ver Si se puede romper Ahí está En efecto Si se puede romper Ahora subamos Y hop Ahí está Este A ver si llego Ya Ahí está Este es con el pulpo escalador Así que Aquí está Sigue subiendo Escucho algo extraño Ahí está Perfecto ¿Te fijas más cosas por allá? Ah Un plano ¿Por dónde tengo? Ah Por toda la orillita Por toda la orillita A ver Maldición Una hora después Ay Esto fue eterno Lo bueno es que ya llegué Suéltate Ahí está Estás bien Crinchicóptero Fuerzas Hora Hijo Les falta el regreso Veinte minutos después Ya llegamos arriba Y pues ahora vamos para acá Cerrado Puede Ah Con los huevitos Uy No, no, no No salta Este Será el que El que congela Jaime No hay nada que congela Aquí Ahí está Vamos o menos Ay no Ahora se me va a pasar Difícil Antes de Sigamos con esto Vamos a darle Ahí está Ya le di ¿Qué? 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 Ay no Maldición Tendré que regresarme todo O puede que tome el atajo Ya veremos Si no corto esto Es que tome el atajo Y más bien Y más bien mi idea funcionó No, no funcionó Unos momentos después Ok, he vuelto así que Vamos a hacer el intento otra vez No voy a regar de nuevo Maldición Le he vuelto a regar Dos horas después Ok, me tardó demasiado Ya, yo estoy aquí de vuelta Espera no regarla otra vez Bueno, antes de que otra cosa pase No me lo hacía por los regalos Vamos a ver si Ok, este sí Pero el otro ¿Por qué no se rompe? Está grichando el video Ese regalo Vamos a ver No me deja Vamos a hacer ¿Desde aquí lo puedo romper? Digo, para no arriesgarnos hasta allá Changos Creo que si me tengo que acercar A romperlo Bien Ahí está No ¿Qué se van a hacer para regalos? ¿Neta? ¿Qué demonios? ¿No hay otro camino? Ah, por acá adentro ¿Aquí no entré? ¿Qué estúpido estás, Emilio? Estas alquimitas se ven sospechosas Si no hago ruido No se pueden caer Ahí está Despertó a la vez en la cueva Entonces ¿Cómo le hago? ¿Baba? Ok, no funcionó Ok, era facilísimo Nada más que yo soy bien estúpido A ver, a ver, sigamos Aquí estaba el Ah, sé que es este, güey No te lagues ¡Santos festivales! ¡Santos festivales! Este se ve que es con huevito ¡Ay, no! No Tengo que apurar Están empezando a ser fastidiosos Ok, listo ¿No me puede acordar que se me caigo? ¡No! ¡Ah, qué estúpido! Ok, ya me hiciste de ellos Así que voy a tener que volver a subir Después de agarrar estos regalos Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles Manita música, els la tre是不是 que estoy aquí, y no me deja llegar hasta allá Tengo que ir por lo del pastel Como que aquí está dentro, pero Esa cosa se mueve, así que puede que le pueda pegar ¿Puedo pegar? A ver ¡Oh, sí se puede! Ok Bungalow de ceremonias Vamos a limpiar La zona, ¿qué tal si me la hacen de a todos y ya no puedo regresar? Ya no hay más planos por aquí, ¿no hay planos? Pues no, vamos a dejarlos Propongo un brindis al mejor alcalde de la historia de Jubil ¡Salud! ¡Gracias, ciudadanos! Durante 25 años he procurado desempeñar mi trabajo lo mejor que he podido Y prometo seguir haciéndolo durante los próximos 25 años Y ahora lo mejor de la fiesta, ¡el pastel! Esta noche va a haber una fiesta explosiva ¡Feliz, feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día y que cumplas mucho más! ¡Ah, por cierto! ¡Estoy grinchados! Su canción Pero bueno, entonces, pues ya se me acabó el tiempo, creo que hasta me pasé Si será un poco largo este video, pues por mi estupidez, si no, pues qué chido Entonces, nada más voy a agarrar el regalo de aquí ¡Ah, sí, regalo de aquí! ¡Fuerzas! Entonces, nos vemos en un próximo... No, vamos a ver cuánto me falta Se me falta poquito, pero eso es por... Me meto el crinche, cáptalo ya Para poder limpiar bien la zona Así que, salgamos Ustedes van a ver que voy a salir, pero voy a estar ya en el monte Hu ¿Sale? Entonces, nos vemos allá ¡Ah, déjame pasar, Max! ¡Gracias! ¡Ah! Hogar, dulce hogar Entonces, este... Entonces, creo que me faltan cosas aquí En efecto, me faltan cosas aquí, pero pues vamos a dejarla hasta aquí Creo que hoy avanzamos bastante De hecho, me faltó parte de otros niveles Parte de este me faltó ¡Ay, perdón! Por este, ya lo haremos en el próximo video Así que, nos vemos en un próximo video Dale me gusta Si realmente te ha gustado Coméntame el video Si ves que se me van los detalles Y pues, este, se ve que va a estar interesante Pero bueno Continuamos hasta aquí Así que nos vemos en un próximo video ¡Adiós! 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 ¡Adiós!